Militares mexicanos descubrieron a 140 indocumentados centroamericanos que viajaban ocultos en un camión en el municipio de Tonalá, en el estado de Chiapas. El hallazgo se produjo durante una revisión de rutina en un puesto de control militar instalado en las inmediaciones del municipio de Tonalá. Los inmigrantes eran transportados en condiciones que ponían en riesgo su integridad física. Los indocumentados centroamericanos fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias mexicanas. Unas 140.000 personas sin documentos en su mayoría de Centroamérica cruzan al año por los 1.000 kilómetros de frontera que comparte México con Guatemala y Belice para atravesar el país y tratar de llegar a los Estados Unidos. Según fuentes académicas, los polleros o traficantes de personas cobran a cada uno de las personas sin papeles centroamericanos entre 7.000 y 10.000 dólares por llevarlos a través de México hasta el territorio estadounidense.